Arte y Sociedad. Este es el nombre del foro que llevará a cabo la Municipalidad de Pérez Celedón para celebrar el Día Mundial del Arte este 15 de abril. La actividad será a las 10 de la mañana y se transmitirá por medio de la página en Facebook del Ayuntamiento. Serán tres charlas, una a cargo del artista Gerardo Selva, quien hablará del arte en todas sus dimensiones. También participará Susana Quitowiski, especialista en psicología infantil y el arte terapia, quien hablará sobre la incidencia de la expresión artística en el desarrollo neuropsicológico del niño. Y se cierra con la participación de Miguel Ángel Castro, psicólogo clínico y educativo, quien hablará sobre arte, bienestar y emoción. Cabe indicar que aparte del foro virtual, a las 2 de la tarde se llevará a cabo la inauguración de una exposición denominada El Arte de la Cerámica en Pérez Celedón, que estará en el lobby del Complejo Cultural de San Isidro del General hasta el 15 de mayo. Estas son parte de las actividades que tiene la Oficina de Promoción Cultural del Ayuntamiento.